Hola comunidad, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a seguir con esta serie de videos que hemos venido realizando sobre Debian 12. Específicamente en el día de hoy vamos a hacer una instalación de Debian 12 Cinnamon usando el CD de NEC Install, o sea, una instalación a través de la red. Por lo tanto, es importante estar conectado a Internet. Ese es el primer requisito, ya que este CD nos proporciona los paquetes básicos para iniciar Debian y para iniciar el proceso de instalación. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma y que si quiere ver más videos de Debian, también clique en la descripción del video y también van a encontrar otros videos sobre escritorios GNU Linux. Así que puede tener todo un conjunto de herramientas o de videos, mejor dicho, para decidir cuál escritorio se ajusta mejor a sus necesidades. Bueno, pues va al sitio de Debian, va a la parte de descarga y se descarga este ISO que está aquí, que es una instalación a través de Internet. Una vez que se haya descargado el ISO, se crea una máquina virtual. En caso de que desee probar primero la instalación en su computadora, no tiene que modificar nada, simplemente se descarga el ISO, se crea una máquina virtual, ya sea usando VirtualBox o Boxes, que en este caso es la herramienta que vamos a usar, y se instala Debian 12. Se lo prueba un poco y luego lo puede instalar en su computadora quemando esta imagen a un CD o simplemente copiando esta imagen a una memoria USB. Para eso debe usar la herramienta DD y puede buscar en Internet información al respecto sobre cómo copiar un ISO a un USB y bootear por el USB. Como lo pueden ver, hasta aquí mismo Debian lo dice en su documentación, que puede escribirse o salvarse a estos dispositivos y también a un dispositivo USB. Bueno, nosotros lo que tenemos es una máquina virtual creada con Boxes. Aquí yo le he dado 8 GB de memoria, 64 GB de almacenamiento, por supuesto, porque esto es una máquina virtual. Así que creamos nuestra máquina virtual y comienza como tal el proceso de instalación. Vamos a hacer una instalación gráfica. Debian tiene la opción de hacer una instalación en modo texto, que es mejor usarla para el caso en que va a instalar Debian en un servidor. Pues yo voy a seleccionar las opciones que tiene por defecto el instalador con el objetivo de ganar tiempo. Aquí es el lenguaje que vamos a usar durante el proceso de instalación. Aquí es la región donde me encuentro. Dije que voy a seleccionar las opciones por defecto. Aquí el teclado American English. Como pueden ver, ustedes pueden seleccionar otros. Y comienza como tal el proceso de instalación. Aquí, por supuesto, va a cargar los componentes necesarios. Me está detectando la red. Una de las cosas que tienen la mayoría de los instaladores GNU Linux es que te detectan automáticamente la red y te usan un DHCP para asignarle una dirección IP y usted pueda conectarse a Internet. El nombre de la computadora, el nombre del dominio, lo voy a dejar vacío. La contraseña de ROOP, voy a poner 123, no use una contraseña tan sencilla. El nombre del usuario estándar, nombre completo. Aquí es el nombre del login de ese usuario estándar. La contraseña 123, no use una contraseña tan sencilla. La zona horaria. Y aquí me presenta cuatro opciones para establecer el esquema de particionado de mi disco duro. Yo voy a usar el particionado guiado. Si quiere un mayor control sobre el tamaño asignado a cada partición, use la opción manual. Además, si quiere cambiar también el sistema de fichero de las particiones, debe usar manual porque le da un mayor control. Yo voy a usar la primera opción que es guiada y usar el disco entero. Aquí, como puede ver, yo voy a decir que me use una partición separada para home porque voy a usar esta computadora como escritorio, o mejor dicho, esta instalación como escritorio. Por lo tanto, se supone que la partición home es la que ocupe mayor espacio. Como pueden ver, aquí está el esquema del particionado donde me asigna 23.2 GB a RUB que con el tipo de sistema de fichero está en 4, extendido 4, SWAT, 1 GB para SWAT y 44.5 GB para RUB. Le doy continuar, le digo que sí. Y el proceso de instalación se demora. En este caso, se nos debe demorar de unos 15 a 20 minutos aproximadamente. Tener en cuenta que esto es una máquina virtual. Todo depende también de las características de la computadora donde esté instalando esta edición de Debian. Y además de la velocidad o del ancho de banda de su conexión a Internet. El instalador de Debian es un instalador sumamente sencillo, pero muy eficaz. Con una interfaz muy clara. Y en todo momento, como pueden ver, nos va informando del progreso del proceso de instalación. Incluso me gusta más este instalador que el instalador que usa Fedora. Creo que Fedora usa Anaconda. Así se llama el instalador de Fedora. Y me gusta mucho más este instalador de Debian que el de Fedora. O de las distribuciones basadas en RedHack Enterprise Linux. Aquí me está solicitando si deseo escanear otro dispositivo. En este caso le digo que no. Le había dicho que sí. Le voy a decir que no. No tengo otro dispositivo que escanear. Ahora aquí me está diciendo cuál es el servidor que voy a usar para mi administrador de paquete. En este caso apt. Voy a dejar por defecto. Voy a dejar por defecto. No tengo ninguna configuración del proxy. Y aquí me está configurando los repositorios. Aquí esta pregunta está relacionada con la telemetría. ¿Qué significa esto? Que Debian te está preguntando que si deseas enviar información a los servidores de Debian de forma anónima. ¿Cuál es la información que se recolecta en estos casos? Por ejemplo, la cantidad de paquetes instalados. La cantidad de estadística de modo general. Estadística relacionada con Debian. Entonces me gusta mucho que te pregunte en lugar de activarte esta opción por defecto. Pues me lo pregunta y por defecto viene señalado la opción de no. Y bueno, esas estadísticas están disponibles en este sitio. Que está aquí y están y son públicas. Así que le digo continuar. Y aquí voy a seleccionar Cinnamon. Que es el escritorio que vamos a ver en el día de hoy. En el día de ayer instalamos, es decir, en días anteriores instalamos Genome. También instalamos KDE e hicimos videos al respecto. En la descripción del video puede tener más información o puede ver los enlaces o a la lista de reproducción que incluye estos videos. Yo voy a seleccionar Cinnamon y utilitarios estándar. Como pueden ver, yo puedo seleccionar también otros escritorios. Y esto me gusta de Debian. Donde me da estas opciones, que son perfiles determinados, en el cual yo puedo seleccionar uno para instalar Debian de acuerdo a mis necesidades o mis gustos. Y este proceso sí se va a demorar. Es el proceso que se demora más en todo el proceso de instalación. Debido a que hay que primero obtener la información de 1.602 paquetes y luego instalar esos paquetes. Yo calculo que debe demorarse entre unos 8 y 10 minutos en total. La parte esta de instalación. Gracias. 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 Y hemos terminado el proceso de instalación. Aquí, como pueden ver, ya tenemos instalado Debian, así que, bueno, inicia automáticamente, les da unos segundos, debe ser aproximadamente unos 5 segundos por defecto. Si no seleccionas la opción de esa lista, él va a seleccionar la primera automáticamente, va a iniciar por la primera opción. Y aquí tenemos nuestro Cinnamon. Aquí voy a poner el nombre de usuario y aquí la contraseña. Pues, Cinnamon es un escritorio con un esquema, un diseño tradicional, pero que usa tecnologías modernas. Usa muchas de las herramientas de Genome 3, de la tecnología que usa Genome 3. Por lo tanto, como es, tiene un estilo tradicional, vemos un panel inferior. También el panel puede estar en la parte superior, pero tenemos luego el menú, un menú tradicional, donde aquí tenemos los atajos a las aplicaciones más usadas. Luego tenemos también, aquí podemos agregar atajos a otras aplicaciones que usamos mucho, la barra de tarea, el área de notificaciones, el área de la configuración del sonido y de la red. También tenemos para ver la fecha, el calendario. Y entonces, bueno, aquí vamos a ver ahora qué es lo que nos incluye por defecto Cinnamon, esta instalación. Bueno, tenemos que en accesorios tenemos una aplicación para descompactar y descompactar fichero, para hacer copias de seguridad, calculadora, información sobre los discos, files. Aquí me llama la atención que usa, bueno, se llama files igual, pero es Nemo. Hay que tener en cuenta que files también lo usa Genome y es diferente, son dos aplicaciones diferentes. Nemo, digamos que usa un estilo mucho más tradicional, como podemos ver. Aquí me da la impresión de que Cinnamon es quizás algo ligeramente más rápido, que es Genome 3, es un administrador de fichero que soporta varios tags. Creo que puedes dividir incluso la, puedes dividir las ventanas y tener, emular un Twin File Manager en forma de listado. Te da todas las opciones que daría un sistema, un administrador de ficheros moderno. Así que tenemos aquí, quiero, antes de seguir, déjame ver si puedo cambiar la resolución de la pantalla. Aquí puedo ir a las configuraciones del display y aquí voy a decir que la resolución es 1920x1080, que es la resolución original de mi display. Le digo Apply, no sé si es que ya lo aplicó, parece que sí. Bueno, parece que sí, sí, mantener la configuración. Parece que cuando le, y ahora podemos verlo a pantalla completa. Como pueden ver, ya lo tengo aquí a pantalla completa para tener una mejor visibilidad. Pues seguimos por aquí, así que en accesorios, GEDIT, incluye GEDIT. GEDIT, creo que Cinnamon tiene un editor de texto por, no recuerdo ahora cómo se llama. Pero GEDIT forma parte de Genome. Genome para tomar notas, administrar contraseñas y claves, o sea, contraseñas y otras llaves. Para tomar screenshot, teclado, en juegos, esto es una cosa que tiene varios juegos incluidos. Es decir, en este menú vemos las aplicaciones agrupadas por categorías. En una instalación por defecto yo no incluiría tantos juegos. Realmente yo incluiría la menor cantidad de aplicaciones posible. En gráfico tenemos un visor de documento. O sea, un visor de PDF. Tenemos un visor de imágenes. Que se llama, forma parte de la suite de Genome. Vamos a ver, seguimos aquí. En LibreOffice, LibreOffice Drop. Forma parte de la suite LibreOffice. En Internet tenemos Firefox. Esta es una de las cosas que no entiendo de Levin. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Vamos a lanzar Firefox. ¿Por qué sigue incluyendo Firefox? Firefox, por defecto, tiene la extensión Pocket. Y tengo entendido que no se puede eliminar esta extensión. Primero, no puedes eliminar esta extensión de Firefox. Simplemente la puedes ocultar. Y Pocket es una aplicación privativa. No entiendo dos cosas. No entiendo por qué Firefox incluye a Pocket por defecto. Y segundo, no entiendo por qué Debian incluye a Firefox. Incluyendo que tiene esta extensión privativa. Creo que los desarrolladores de Debian deberían considerar a LibreWolf o a Waterfox. Que son dos navegadores de Internet basados en Firefox. Pero con un enfoque en la seguridad y privacidad de los usuarios. Y no Firefox. Son navegadores que están basados en Firefox. Pero eliminan todo lo relacionado con telemetría. Y también mejoran la privacidad de los usuarios. Entonces no entiendo por qué Debian aún sigue incluyendo Firefox en sus repositorios oficiales. Hay que tener en cuenta además que Debian tiene un contrato social. Que de hecho lo ha violado incluso en su instalador oficial. Ya que incluye drivers privativos. El contrato social de Debian dice que el objetivo de Debian es construir una distribución 100% libre. Entonces yo creo que se debería tener en cuenta estas cosas. También yo creo que depende del líder del proyecto de Debian. Que esté en ese momento. Hay que recordar que los líderes de Debian. O sea los que dirigen como tal el proyecto de Debian. Se eligen cada cierto tiempo. Y la digamos que la perspectiva de proteger la seguridad y la privacidad de los usuarios. Cambia con el liderazgo de Debian. Recuerdo que por allá por el 2006. 2006 no. Por la versión 6 de Debian. Mejor dicho por allá por el 2011. Entonces aproximadamente Debian creó su propio navegador. Que se llamaba Ice Weasel. Que si era un navegador enfocado en la privacidad. Y también en la seguridad del usuario como tal. Pues yo creo que Debian se ha desvirtuado un poco de este objetivo. De este contrato social. Entonces yo personalmente prefiero que incluyan a Waterfox. O a LibreWolf como el navegador de internet por defecto. Bueno seguimos por acá. En internet vimos a Firefox. Un cliente de IRC. Pitching que es un cliente de mensajería instantánea. Remina que es un cliente de desktop remoto. Es decir es un cliente para conectarse remotamente a otra computadora. Thunderbird. Cliente de correo. Transmission para BitTorrent. En Office tenemos a LibreOffice. La suite de LibreOffice prácticamente completa. Aquí quiero lanzar LibreOffice Writer. Para ver cómo se ve. Se ve bastante bien. Este es un reemplazo de Microsoft Word. Aquí podemos cambiar como pueden ver. De una aplicación a otra. Con Alt-Tap. Seguimos por aquí. En sonido y video. Bracero que es un quemador de CD. Cheesy. Que es para una aplicación para las cámaras. Reproductor de música. Esto es para copiar. Dice la música. Es decir coger la música que está en un CD. Copiarla a tu computadora. Un grabador de sonido. Reproductor de videos. Me parece. No es tan mínima. La instalación de Debian 12 Cinnamon. Incluye una gran cantidad de paquetes por defecto. Aquí tenemos otras aplicaciones para administrar el sistema. Tener información del sistema. Incluso veo que hay dos aplicaciones para administrar paquetes. Software. Que se llama así. Que es un administrador de paquetes por defecto. De Genome no lo incluiría. No sé por qué lo incluyen por defecto. Y tenemos también a Synacty. A Synacty que me permite pues también instalar y desinstalar y actualizar paquetes. Vemos por acá. En preferencia tenemos varias opciones. Desde preferencia podemos cambiar la configuración de nuestro escritorio. Y también el comportamiento. No solo la configuración. Aquí podemos cambiar. Otras relacionadas con el puntero, los íconos, el escritorio podemos seleccionar aquí. Vamos a ver. Como pueden ver ya me cambió acá. Puedo cambiar la apariencia de mi escritorio. Incluso puedo cambiar el puntero. Cómo van a lucir los botones. Y bueno así puedo ir dándole una apariencia. Personalizada a mi escritorio. Bueno acá tenemos también los íconos. Y lo podemos cambiar así. Y le damos ya un poco más de apariencia a nuestro escritorio. Como pueden ver los íconos ya cambiaron acá. Bueno tenemos aquí las preferencias. Desde aquí como les dije puedo cambiar el comportamiento y la apariencia de nuestro escritorio. Bueno aquí podemos ver el esquema de los botones de estos botones que están acá. Si lo pongo a la derecha por ejemplo. O a la izquierda acá. Y así puedo cambiar otros detalles. Vamos por acá. También ya tenemos las preferencias. Lugares más comunes. Y ficheros recientes. Y bueno aquí como les dije tengo. Puedo acceder. Tengo atajos para acceder a las aplicaciones más comunes. O a las opciones más comunes. Aquí por ejemplo tengo la terminal. Y esta vamos a ver que es. Genome Terminal. Usa la terminal de Genome. Hemos hablado de la terminal de Genome en otras ocasiones. No voy a entrar en muchos detalles. Así que. Es una terminal con funcionalidades digamos básicas. No es tan avanzada como la terminal de KDE. Pero me permite realizar tareas de administración. Desde mi punto de vista. Luce bastante bien. Es un escritorio digamos estándar. Es un escritorio sin muchos efectos. No hay sombras. No hay degradado. Aunque me imagino que se pueden instalar algunas herramientas. Para lograr. Esta. Esto. Esto de lo. Es decir. Todas estas cosas. Darle ese look. Llamativo. Es probable que existan algunas herramientas. No obstante. A mi personal. Personalmente me gusta más. Estos escritorios que son así. Sin muchos efectos. Que son. Escritorios digamos. Estándar. Sin esa cantidad de. De efectos. O de colores llamativos. Bueno comunidad. Esto es todo lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres. Estimulados. Estimulados.